Y con la magia de la mano del CIDEAR, vamos a compartir juntos este bloque hermoso y divertido para toda la familia. Bueno, ¿cómo anda Simón? ¿Lo veo así preocupado, cabizbajo? ¿Qué le anda pasando? No, no, debe ser el calor, lo que se le da. Yo sé lo que le pasa a usted. Ojo con lo que vas a decir. No, 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 usted sabe lo que necesita, usted necesita una novia. No, una novia. Sí, sí, usted necesita una novia, una compañera, alguien que pueda compartir momentos, salir, ir al cine, a cenar. Yo tuve la novia. ¿Y cómo se llamaba su novia? No, no, no se acuerda. ¿Y por qué lo dejó su novia? Bueno, porque decía que no me interesaba, que no buscaba cariño. Bueno, a ver, así, claro, lógico que lo voy a dejar, pero bueno, podría buscar una, aunque no pongo algo. Trabajo los sábados, los domingos, todos los días de la semana, no tengo tiempo para buscar novia. Bueno, hombre, estamos en el 2020, el año de la tecnología, ¿por qué no baja una aplicación en el teléfono celular y busca una novia por ahí? Mire, casualmente yo conocí a mi novia por una red social. No jodas. Sí, señor, la conocí en una red. Yo la conozco a ella. Sí, claro, la conoce. ¿Y funciona? Por supuesto, no le estoy diciendo eso. Bueno, yo quiero, yo quiero una todavía, quiero hacerlo. Perfecto, mira, acá tengo, tengo el celular, tengo la aplicación, la que yo utilicé, y vamos a poner una red. ¿Le parece? Para usted. Genial, dale. Bueno, vamos a poner acá el nombre, Simón, perfecto, Simón, listo, ahí está. Ahora, ¿qué edad tiene usted? Indefinida, bueno, edad indefinida, altura, un metro, un metro, perfecto. Le voy a sacar una foto. ¿Es necesario? Y sí, hombre, tiene que sacar, tiene que sacarse una foto. Si no, ¿cómo lo van a ver? A ver, atención, eh. No, 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 ponga acá la normal, ahí está, perfecto. Ya está. Ya tengo, ya tengo la, la armada, su perfil. Vamos a poner un poquito más, algo de gustos y preferencias. ¿Qué le gusta hacer a usted? Ir al cine. Perfecto, lo ponemos que le gusta ir al cine. ¿Qué más? Ir al cine. Perfecto, cena. Muy bien, y a ver, ocupación. Y muñeco de ventríloco. Bueno, perfecto, muñeco de ventríloco. Listo, ahora lo mandamos al ciberespacio y ahora vamos a ver cuántas chicas por la zona pueden estar interesadas en usted. Pues mire, ahí está saliendo, ¿eh? Mire. ¿Te gusta esa? Sí, que gusta. ¿Y esa otra? Está aquí el que gusta. Bueno, ¿y esta? Está aquí el que gusta. ¿Y esta? Está aquí. Pero a usted le gustan todas. Bueno, hombre, no voy a andar con discústicos de la gerencia. Mira, mira que... Bueno, pero usted tiene los suyos también, ¿eh? Uy, y esa que está ahí, la conozco. ¿La conoce? Esa es su novia. No, no, esa no es mi novia. Sí, ojo, pero le digo que es su novia. No, 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 nada que ver, me parece que se está equivocando. Yo que a vos le doy un me gusta porque te va a dejar afuera. No, para nada. Mire, mire, nos estamos metiendo en terreno escabroso, ¿eh? ¿Por qué no lo dejamos ahí y lo llamamos a Marcelo, eh? Para seguir con el programa. Bueno, dale, dale, adelante. Pero veo que a mí estaba complicándose la cosa. Escuchaba ahí de lejos que te metiste en una red para conocer chicas, ¿no? Sí, mucha soledad. Quiero compartir con alguien. ¿Quiere compartir algo? ¿Quiere compartir? ¿Vos son? Con esos ojitos celestes me parece que son medio bravos, ¿eh? Claro, general, yo te dije, tuve la novia que le dejó. Bueno, ¿y se puede saber por qué te dejó? Sí, porque no le prestaba atención, no estaba teto, y bueno, y otras cosas más que no recuerdo. Ah, viste, no te conviene. Bueno, Simón y Guillermo, gracias por haber venido, ¿eh? No, gracias. Como siempre, se vea.com.ar, la manera de contactarnos, conocerlos y descubrirlos.